Una pregunta rápida, ¿vale? ¿Te pillo mal? ¿Tú has visto algo que haya cambiado mi personalidad en estos años que he estado viviendo en Japón? Eres más sociable ¿Eh? Todo lo contrario a lo que tú me dijiste ¡JAPÓN CON JAMÓN! Justo hoy, hace 10 años que me mudé a Japón por primera vez Y pese a que el recuerdo más antiguo que tengo de mí mismo es de ayer Estoy seguro de que hay mucho que ha cambiado en mí desde que vivo en este país No creo que haya una línea perfectamente divisoria entre un Ernesto pre-JAPÓN y un Ernesto post-JAPÓN Creo que es difícil saber qué es lo que me ha hecho cambiar Si vivir en Japón, o es la edad, o la madurez, o incluso la paternidad Muchos factores están presentes Pero quiero estudiarme para saber en qué me ha influido Japón en todo este proceso de cambio Empezamos este vídeo en el barrio Shingokubo, en el barrio coreano, como se le llama Porque mi aventura empezó prácticamente aquí, es donde todo comenzó Sí Estamos buscando mi escuela, en la que entré en aquel momento, hace 10 años Pero claro, me acabo de acordar de que estaba aquí y ahora no Porque la cambiaron Déjame buscar dónde estaba ¿Está cerca? Sí, está cerquita No somos los únicos que hemos venido a grabar aquí hoy Y... llegamos ¿Tu profesor todavía estará aquí? No, porque ya vine cuando estaba Enrikyo, cuando estaba en la universidad y... y ya no estaban Japanese Toda esta zona además está llena de residencias para estudiantes Esto para tirar ¿Esto que es para la basura? Sí Hay alguien que ya no necesita esto ¡Hola! 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 Esto es de un tamaño considerable, eh Hoy me pido el canal para mí solito, eh Hoy lo acaparo yo todo Vení conmigo Vení, coche, coche Hay un primer cambio que experimenté y que es totalmente reconocible De hecho, es el único cambio así que tengo pensado para el vídeo O que fue el detonante para hacer este vídeo Yo creo que es el más visible El que alguien que aunque no me conozca de nada y me vea Me dice, chaval, tú has cambiado Bueno, chaval, señor Con esta edad, señor La cuestión es que cuando cambio el chip y hablo japonés O estoy en un entorno mayoritariamente japonés Mi personalidad cambia Es complicado de explicar Yo creo que es algo que está relacionado con aprender un idioma Pero de manera inmersiva, ¿no? Porque aprender un idioma no sólo se trata en aprender la gramática, el vocabulario o los kanji, ¿no? En el caso del japonés Además de eso tienes que aprender a cómo interpretar, a cómo gesticular todo eso que estás hablando Por ejemplo, mira, cuando entrego la tarjeta de la guardería, ¿vale? Cuando estoy allí La tarjeta la entrego así Ah, sí me hace Sí me hace Yo de no haber aprendido japonés o de no estar viviendo en Japón No entregaría una tarjeta así, ¿sabes? No hombre, tampoco la tiro, ¿no? Pero yo no haría este gesto de encorvarme, de hacerme más pequeño, ¿sabes? Porque en el país en el que he crecido, en el que me he educado, pues no se hace este gesto, ¿no? Cuando se produce esta interacción social de cambiarse algo, no se hace así Pero claro, al vivir en otro país y hacerlo de manera inmersiva Y haciendo uso de la observación, de una observación más profunda, de convivencia con los nativos de ese país Al final terminas adquiriendo unas costumbres que las incorporas a tu vida Pero son unas costumbres basadas en tu propia personalidad Es que, a ver, no es que cuando hablo japonés estoy fingiendo una personalidad que no es mía Y cuando cambio español vuelvo a mi personalidad real Necesito la tarjeta para explicarlo, tío Hacer este gesto así no es una personalidad que yo me esté inventando para interactuar con japoneses Este gesto así sale de mí por mi personalidad Porque hay gente que hace el mismo gesto, la misma interacción, pero basándose en su personalidad Y no todo el mundo lo entrega así Estoy exagerando, ¿vale? Yo no, así Claro, claro, claro Delante de mí, allí lo guardaría a otros padres, otras madres que entregan la tarjeta así Hay gente que lo hace así, pero yo, según como soy yo, pues me sale así ¿Tú cómo lo haces? Así, ¿no? Que es como me sale esas costumbres adquiridas, mezcladas con mi personalidad Es como me sale ese gesto, ¿sabes? A eso es a lo que me refiero que ha cambiado mi personalidad No que me esté inventando una nueva personalidad japonesa para fingir que soy japonés, cosas de esas No, 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 no Hay un dicho en español que es, allá donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Pero claro, no se trata totalmente de imitarlo Sino llevarlo a tu propio terreno y hacerlo salir al exterior según tu personalidad No sé si me estoy explicando Y claro, luego vuelvo a España y se me nota que hago algunas cosas a la japonesa, ¿no? Pero aunque la sigo haciendo así, mi forma de actuar, mi forma de ser, vuelve a ser la de antes La del Ernesto Español Ya dije, ¿no? Que es algo difícil de explicar, pero creo que es el cambio en mi personalidad que más se nota Incluso lo puede notar alguien que no me conoce de nada Que al verme dice, vale, tú por vivir ahí has cambiado, se nota Bueno, si hay alguien que me conoce desde hace 10 años y puede decir algo de mí, mejor que yo incluso Eres tú O sea, perdona por preguntarte así tan de repente, ¿vale? Pero tú crees que hay algo que ha cambiado mi personalidad en estos últimos 10 años Te dejo tiempo, eh, para pensarlo, no tienes que responder ahora No, no hace falta pensar, ya sé Hay una cosita que ha cambiado mucho, se nota, eh Antes Ernesto se quejaba por todo De verdad, por todo, eh Lo siento Pero ahora ya no tanto Yo creo que Ernesto, cuando encuentra algo para quejarse, no piensa Lo decía directamente ya, ¿no? Como, ah, el clima Por todo que se quejaba Pero ahora ya piensa primero Y eso tiene solución O algo de verdad necesita quejarse, ¿verdad? Antes, cada vez que yo lo escuchaba Yo también me sentía muy mal Y tenía mal humor un poquito Y me afectaba mucho Es que no puedo solucionar, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Eran cosas chiquititas y todos los días, ¿no? Para mí, esas cosas chiquititas, problemitas No necesita quejarse Prefiero olvidar Y no quiero recordar otra vez contando a alguien Y no quiero hacer perdiendo el tiempo la otra gente con mis quejas ¿Entiendes? Ahora, para escuchar mis quejas La gente que pasa por ahí nos mira y dice Mira, están entrevistando a una ídola coreana de esas, ¿sabes? Ah, no, no ¿Pareces? ¿Pareces? Sí, 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 de algún grupo coreano Qué bono, sí Es que yo cuando me quejo Algo que necesito desahogarme de verdad ¿Entiendes? Sí Y también ahora tú eres más cerrado que antes Antes Cuando encuentras a alguien que tiene guitarra o patín ¿Este? ¿Patín? Sí Ah, yo quiero hablar con él Y directamente va y hablaba Tú eres más cerrado Porque a lo mejor vive en Tokio ¿Por eso? A lo mejor vive en otro sitio Como Osaka a lo mejor cambia un poquito Nada más que añadir, señoría Ni siquiera se me había ocurrido eso que has dicho Pero ahora que lo dices sí que es verdad Sí que es verdad Y tiene su explicación, ¿vale? Deja que lo explique Deja que os lo explique también a vosotros ¿Qué era? Quejarte Lo de las quejas Sí que es verdad que ya no me quejo por todo Pero es porque he aprendido a ignorar ¿Vale? Yo antes me pegaba unas discusiones brutales Sobre todo por redes sociales Por absolutas tonterías No se puede vivir así, ¿sabes? Discutiendo por todo Quejándote por todo Porque he aprendido a esquivar todo ese tipo de conflictos, ¿no? Y al final salgo ganando Y creo que salgo ganando yo Y la otra parte también Porque no perdemos el tiempo inútilmente Podemos utilizar nuestro tiempo Haciendo algo útil en lugar de estar discutiendo, ¿no? Y en lugar de estar quejándonos Se puede mejorar mucho la salud También con eso La salud mental ¿Qué era lo otro? Ah, lo de que me ha cerrado Creo que es por la edad Pues yo antes con 20 años, ¿vale? Hace 10 años Pues sí que es verdad que tenía ganas de conocer gente Porque no conocía a nadie aquí, ¿vale? Te conocí a ti Y algún par de amigos que conocí por internet Pero nada más Ahora no Porque ya 10 años después Tengo mi círculo de amigos hecho Y no sé Como que no veo esa necesidad imperiosa De tener que relacionarme con todo el mundo Hace ya dos días Que yo y yo tuvimos esa conversación en el parque Y le he estado dando vueltas a la cabeza Se me ha ocurrido algo nuevo que aportar a esto de ser más cerrado Puede ser que se me esté olvidando mi idioma Puede ser Pero no, creo que también hay algo más profundo Y es que no soy capaz de encajar O no me siento a gusto Cuando tengo que tratar con algunas personas de habla hispana Claro, como no sé con quién me voy a sentir a gusto Con quién no Pues entonces evito todas las situaciones Evito todas esas situaciones Y así pues no se genera ningún problema, ¿no? Es a lo que se le llama Choque cultural a la inversa O a lo mejor es que estoy muy viejo Ya para estas cosas, no lo sé Pero cosas como de ir por la calle Y que digan Pero si esa está plana No tiene nada Pues yo que queréis que os diga Yo no me siento a gusto en ese tipo de entorno Y pues prefiero no tener relación Por eso mismo pues cada vez estoy más solo Yo creo que Ernesto no pensaba Que se está quejando por todo Solo está contando algo que ha pasado hoy O solo cuenta su historia Pero para mí Son todos quejas Los japoneses a lo mejor piensan en los demás Entonces si yo digo esto A lo mejor se siente mal Y entonces prefiero ignorarlo y no hablar ¿Qué barbaridad, Yuko? Ay, qué bonito ¿Quieres comer? Sí, yo tengo hambre ¿Comida coreana no picante o comida coreana picante? Comida coreana picante Estaban grabando con el bolso como trípode Una locura, Yuko Madre mía Y esto es lo mío Que también es bastante grandote Cochisa-sama de esta o no Cochisa-sama de esta Soy otro Soy una persona nueva Me ha cambiado la personalidad La comida coreana He estado pensando en lo que dijiste antes Y creo que ahora con la barriga llena Sí Pienso igual de mal Pero con la barriga llena Con respecto a lo que decías De quejarme mucho Es que en España se nos enseña A contar nuestros problemas, ¿no? A alguien Pero sin embargo en Japón No es que sea al revés Pero sí que se es más selectivo A la hora de cuando contar ese problema O a quién se lo cuentas O pensar si al contarlo Le va a afectar de alguna manera a esa persona Entonces, claro Yo no tenía en cuenta eso Ahora lo que me ha cambiado La personalidad Es que tengo más en cuenta esas cosas Y que soy más selectivo A la hora de contar Qué problema O cuándo O a quién Yo creo que así se entiende mejor Olvida todo lo que he dicho antes en el parque Porque así se entiende mejor lo que quería explicar Esto era lo que quería explicar La comida coreana Me ha hecho bien Hace un tiempo quedé con un amigo Para ir a Ochanomizu El barrio este de las tiendas de instrumentos musicales Y teníamos que cruzar todo Akihabara, ¿vale? Es un lugar muy turístico Akihabara Y mientras íbamos caminando Me pararon como dos o tres veces suscriptores Que estaban aquí de turismo Y cuando llegamos allí Me dijo mi amigo Que lo siento mucho Tenía que haber pensado En que si íbamos a Akihabara Al ser un lugar tan turístico Te iban a molestar parándote Tenía que haber pensado otro sitio Para cruzar por otro sitio Y yo le dije No, por Dios Que no me molesta O sea, no hace falta, ¿no? Yo esas cosas no soy capaz de verlo Es que es como anticiparte a la situación, ¿no? Ir más allá y pensar Cómo puede afectar a esa persona Esa acción que tú vas a hacer O lo que vas a decir Yo todavía no soy capaz de llegar tan lejos, ¿sabes? Es como alcanzar el Satori ¿Tú qué eres? ¿Un bebé o un ninja? Un ninja no Haren es un ninja Dámelo, dámelo Qué peligro tiene el ninja, ¿eh? ¡Oh! ¿Quieres beber? Pero no podemos comprar Hay una moto aquí ¿Esto qué es? Cocoa Ole, quema, quema, ¿eh? Ahora sí Para eso sirve Cuando veníamos de camino en el tren Yuko me dijo que también he cambiado mi personalidad En cuanto al uso del dinero En cuanto a comprar cosas, ¿no? A elegir lo que comprar Y es que yo antes era, no sé, si llamarlo tacaño O cómo decirlo Pero intentaba comprarme lo más barato Aunque no me gustara del todo Aunque no fuera exactamente lo que estaba buscando Pero como era lo más barato que había en la tienda Entre las cosas que quería Era eso lo que me compraba ¿Qué pasaba al final? Pues que al ser barato Pues a veces estropeaba pronto O no era realmente lo que yo quería Y no me servía del todo Terminaba no usándolo Así que lo que he cambiado ¿Qué pasa? A raíz de vivir en Japón He cambiado Y ahora sí me compro algo Aunque sea caro Pero me lo compro una vez Y me compro el que me gusta, ¿no? Sin embargo Estoy discutiendo con esto Con Yuko Porque no es algo que tenga que ver Vivir en Japón, ¿sabes? Esto no tiene relación con vivir en Japón Sino más bien es algo que Yuko me ha inculcado O que Yuko me ha hecho darme cuenta Yo antes no quería gastarme tanto dinero Yuko me aconsejó De gástatelo una vez Y te dura más, ¿no? Y además es lo que quieres Bueno, dejemos que Yuko duerma con tranquilidad De todas maneras Quería decir también una cosa Este tipo de cambios en la personalidad No creo que tenga que ver un país, ¿sabes? Vivir en un país no te cambia Solamente hay otros factores Por ejemplo La edad Tus hábitos Todo eso Al dejar de hacer ciertas cosas Pues también cambia tu personalidad Al tener un hijo Pues también te cambia Este domingo 29 Ya era 10 años Que me mudé a Japón por primera vez Estamos a punto de entrar en diciembre Tenemos que hacer la limpieza de año nuevo Este año me parece que no vamos a hacer vídeo De limpieza de año nuevo Porque llevamos haciendo ese vídeo Pues... Como los 4 o 5 años que llevamos haciendo vídeos, ¿no? En Youtube ¿Pero qué os parece? Este tipo así de vídeos más personales Menos enfocados a Japón Y más enfocado a nosotros No es que llevemos una vida así muy interesante Como para poder hacer vídeos Así contándola y eso Pero bueno Cosas así puntuales como esta Pues no creo que estén mal, ¿no? ¿Qué os parece? Dejadlo ahí en los comentariazos, ¿vale? No quiero despertar a Yoko tampoco Así que Si os ha gustado este vídeo Me despido yo solito Dale a like Suscribíos Si queréis saber más cositas de Japón Osoprei Nosotros en Japón De la campanita que suene Tolón, Tolón Cuando subimos vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao No es igual estar siempre en la misma ciudad Viviendo sin tener experiencia Que salir Adquirir conocimientos Conocer otras culturas Entonces tú Estando en tu casa encerrado O sea, tú tenías una idea forjada de algo Al salir fuera de tu entorno Pues adquieres esos conocimientos Que antes no tenías Entonces pues tu personalidad Ha madurado Y ves las cosas lógicamente pues de otra manera No hay un brazo No hay un brazo Cabeca No hay un brazo